¿Por qué no me decís quién carajo sos y qué estás buscando con todo esto? Porque no me sirve de nada que sigas escondido. Aparecí y ocupá tu lugar. Es una maldición. Vamos a morir todos. Vamos a morir. Mi disterra muere, Pedro. ¡No! ¿Qué pasó? ¿Tuvo una crisis? ¿Un brote? Un enfriamiento. Hace años que trabajo con Benicio y tenemos una relación mucho más que laboral. Si tenés problemas conmigo, habla con la policía. No creo que haya sido Sabina quien la liberó. Ella sabe que una más y su hijo muere. No sé quién fue. Ahí tenés al culpable. ¿De qué hablas? Liberaron a Regina. Dime qué carajo me importa, Regina. Vos tenés que ocuparte del sacrificio. Yo ni sabía dónde la tenían. ¿Quién más sabía? Nadie más. Salvo que te hayan seguido, Gretel. Últimamente estás muy estúpida. ¿Por qué carajo le hablas así? No habrá que sacrificarte a vos para terminar con la maldición. ¿Qué haces acá, Morán? ¡Andate! ¡Andate ya! Pobreco me mira la cara y me diga por qué mató a Lola. Vamos, vos. Miralo a la cara y decirle por qué mataste a Lola. No seas cínico, basura. Miguel, yo vine a lo mismo. Te aseguro que esta lacra va a pagar. Andate de acá, Morán. Dejáte de hacer papá. Vos no lo curres. Avivate, Miguel. Te das cuenta que ya te mató a Lola para sacarla del medio porque está caliente con vos. Vos la mataste porque ella te hizo juicio. Siempre la amenazaste y cumpliste tu promesa. Y vos también, basura. Vos fuiste cómplice. Estabas en el auto con Milton. ¿Y quién la metió en el auto de Milton? Este que me saca, ¿sabes por qué? Porque está caliente con vos. No, yo lo amo. Algo que nunca vas a sentir en tu vida. Y justamente porque lo amo jamás le haría daño. Me da asco escucharte. Mira, lo amo, dicen, por favor. Sé que lo que siento por él es imposible, pero yo no mate a Lola. Y te aseguro que vas a pagar. Vamos, Miguel. No pienso convivir más con un asesino. La vas a pagar, basura. Ya vas a pagar. La de esta rata defendía vos. Te advierto. Cosme es un peligro. Yo me voy a ocupar de Cosme. Ahora vos andá y preguntale a Chaui qué pasó con Regina. Insisto, cuenta conmigo. Si tu mamá tuvo hipotermia o un principio de hipotermia, tenemos que llevar a la... No te preocupes, está por venir Frida. ¿Te acompaño? Sí. Disculpá. ¿Hola? Sí, ya estoy de lo tanto de todo. Muchas gracias. Hasta luego. ¿Sí? Bueno. ¿Se fue? Sí. La vino a matar. ¿Tú decís que vino hasta acá él a matarla? Estoy seguro, estoy seguro. Él es parte de la logia. Sabe que la liberamos y la vino a buscar personalmente para matarla. No sé qué más pensar. Te juro que esta situación me desborda. Bueno, vos calmate. Tranquila que yo te voy a cuidar. Te lo prometo. ¿Y a ella también la vas a cuidar? Yo sé que sí, porque ya lo hiciste. Perdóname por todas las cosas que te dije. No, está bien, tenías razón, tenías razón. No, no tenía razón. No, lo dije para hacerte reaccionar. Está bien, igual quiero que lo sepas que lo hice por vos. No lo hice por ella. A ella no me importa. ¿Sí? Yo quiero que ella pague por lo que hizo nada más que eso. No, va a pagar, pero... No. Tenemos que pensar que es una persona que está enferma. Bueno, pero la estás justificando con eso. No la estoy justificando, pero es mi mamá. Quiero tratar de perdonarla, no sé. Está bien, primero se tiene que arrepentir para perdonarla. Yo creo que ella está arrepentida. Bueno, entonces quiero que declare, quiero que diga todo lo que vio. ¿Dónde está Pedro? Está instalando una estufa. Pero ya le digo ser en vano porque este frío no va a terminar así. ¿Y cómo carajo termina este frío? Decime, hay que matar a alguien. Lo único que sé es que este frío no es natural, Antonio. Emilia, yo me tengo que ir. Sí, no, no. Por favor, no te despegues. No, 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 me quedo al lado de ella, no te preocupes. Gracias por todo. Te quiero. Te quiero, yo también. Después te lo voy a salir. Emilia. Gracias, Dios. Antonio tiene razón. Tu mamá se tiene que arrepentir y confesar. Yo no puedo porque ellos tienen a mi hijo y yo sé lo que son capaces de hacer. No sé, decime vos qué tengo que hacer yo para que ella confiese. Yo tengo algo que a lo mejor puede ayudar a que tu mamá reflexione y hable. Lucas, no entiendo por qué no me atendés, no entiendo dónde estás, dónde pasaste la noche, pero te digo que si no volvés a casa, la que se va soy yo, ¿ok? En lugar de amenazar, pregúntate por qué no vuelve, ¿no? ¿Por qué no se va de Alicia de una buena vez, eh? Váyase. No, 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 no. Voy a esperar que venga Lucas y vamos a hablar a calzón quitado porque yo le voy a contar de la torta borracha que quería preparar anoche. Su hijo desapareció, a ver si lo entiende. No, no, Lucas no desapareces, no hay alguna razón. No me metas fichas, ¿quiere? Cosme, atendeme el teléfono. Hablé con Emilio, la tía se salvó de casualidad. ¿Hasta cuándo tu padre va a seguir así, así, deshaciendo tan impudemente? Por favor, si aún es una asesina. Lucas, Lucas, ¿qué haces así? ¿Qué hiciste? ¿Qué es esto con la anestesia ahora? Pero estás reemplazando una adicción por otra ahora, por favor. Lucas, Lucas, ¿qué hiciste? Explícame, por favor, ¿qué hiciste? Papá, ¿eh? Emilia, ¿está? Hola. Oh, hola, ¿estás borracho? Ah, ¿ves tu obra? Shh, shh, ¿dónde estás? ¿Con quién estás? China. No te persiga, estoy en el hospital. Sí, se ve que saliste de joda también y chupaste hasta reventar, ¿no? Ah, es tu obra, dame, dame, dame. Por favor, Lucas, Lucas, nos vemos en diez minutos en la bodega que tenemos una reunión y más vale que te pienses una buena excusa, ¿sí? Y usted déjeme de joder, Delicia, por Dios. Vos lo llevaste a la bebida y yo le voy a abrir los ojos cuando él venga. ¿Sí? Sí. Dele, dele, perfecto. Dele elegir a Lucas entre su madre y la mujer que ama. Mal que a mí lo elegiste, ¿eh? ¿Cómo te vas a enfrentar con tu suegra? Él siempre me va a elegir a mí, pero vos no tenés dignidad. ¿Dignidad? ¿Usted me habla de dignidad? ¿Usted está casada con un hombre tildado de corrupto? ¿Usted que nunca contuvo a su hijo? No, yo no te voy a permitir que digas eso. Pero usted perdía la dignidad hace rato. Por favor, hoy mismo cambio las cerraduras de mi casa, le aviso. ¿Para qué las cambiás? ¿Para que yo no entre o para que tu marido no se escape? Y cuando vuelva no la quiero ver acá. No, yo sé que mi mamá es un poquitito invasiva, pero... Yo no soy invasiva, soy protectora, defiendo a mis hijos. Y sobre todo, esta mosquita muerta que lo quiere llevar a Lucas a la bebida otra vez. No, no digas eso, mamá. Pero si Lucas no volvió anoche, querida, yo creo que está tomando de nuevo. Es una desgracia detrás de otra, encima este frío. Mamá volvió a soñar que Antonio y Benicio se mataban. Pero Antonio está muerto, eso es una pesadilla. Bueno, los sueños siempre quieren decir algo. Sí, bueno, justamente porque quieren decir algo, una pesadilla no fue. Además, ¿te acordás de ese sueño que te conté que tuvo que mucha gente se moría? Lo volví a tener. No sé, estoy preocupada. Con alguien tengo que hablar, algo tengo que hacer. No, yo creo que sé con quién podés hablar. No, no, con el cura otra vez no. No, no, el cura es para Lucas. No, 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 no. Hay una persona que si eso significa algo te lo va a decir. ¿Quién? Vamos por ti. ¿Quién, mamá? No me jodas, quiero estar solo. No, esperá, como anoche no pudimos hablar bien y te fuiste mal, yo quería... Nada, quería decirte que si... Ah, Berlán, ¿hablaste con Berlán? Yo fui a hacer la denuncia. No, no hablé con Berlán, no hablé con nadie. Me dejaba en paz. No, escuchame, yo dije todo lo que sabía. Mi viejo va a pagar. En este pueblo nunca hubo justicia. Te juro que esta vez sí. Yo me fui de mi casa. Me fui a vivir a la casa de soltera de Frida. No pienso vivir más con un asesino. Greta también tiene que pagar, ¿cómo? Greta también va a pagar. Si vas a mentir, Lucas, mentí bien porque no te estoy creyendo lo del desmayo. Pero te estoy diciendo la verdad. Anda al hospital y habla con Frida, ya vas a ver qué verdad. ¿Quién es Frida? ¿A qué fuiste al hospital? No entiendo. Fui porque quería hablar con la coordinadora del grupo porque quiero retomar. No tomar, detomar. No, ya entendí, sí. Quería retomar el grupo y después me dio frío. Me instalé en una habitación y desperté a la mañana. Ay, no, es tan rebujada la historia que te juro que en algún punto te creo, pero no voy a... Pero créeme, China. ¿Sabés qué? Dame un respiro. No, dame un respiro vos, de tu madre dame un respiro. ¿Te pedí un respiro? Sí, recién. De tu madre dame un respiro, te dije yo. Ponela en caja porque se no la voy a poner en caja yo a mi modo. ¿Vos estuviste en el hospital anoche? No sé de qué me hablás. Dale, dale, contéstame tú. ¿Qué me hiciste? ¿Estuviste en el hospital? No me rompó las pelotas, Luca. Dale, te estoy diciendo en serio. No estoy de humor. Yo te digo que no estoy de humor. Así que no me jodas. Pará, dejaderme, pará, dejaderme a mi mujer. Estamos en la puerta de la empresa. Por favor, mantengamos la compostura. ¿La compostura? Ojo a la gente que traes a la empresa porque puede... Es un asesino. Es un asesino sueldo. No, justamente la reunión es para hablar sobre eso, sobre Milton y otras cosas. ¿Tu hermana llegó? No. Bueno, no sé, recién llego. Me voy para adentro. Mi amor, tenemos una reunión. La cama. Bueno, está bien, voy para allá. ¿Quién tengo que ir, mamá? Pero no, está por llegar. ¿Qué? No me dijiste quién. Ahí está. Ay, pasá, querida. Muy frío, pasá. Gracias por venir tan pronto. Así que esta era tu solución. ¿Qué tal? Sentate, vení, sentate. Vení. Vení, Mercedes, sentate, vení. Mira, Elvira, yo la verdad que no sé si lo mejor para mí es hablar con una curandera. Pero ya es mucho más que una curandera. No, sí. Por eso. Tenés sueños sobrenaturales, ¿no, Mecha? Sí. Y este frío también es sobrenatural. Como el fuego, como el terremoto, ¿no? Yo no le dije nada, ¿eh? Nada de tus creencias, ¿no? Sí, ya sabes. Yo ya estoy retirada, Mecha. Viene por delicia. Ella te curó la culebrilla, ¿no te acordás? Sí, pero yo curaba siempre el empacho. Pero lo que pasa es que ella ve siempre cosas, pero pala. A ver, es gracia, nunca ve nada bueno. No, bueno, ya se lo estás contando. No, yo no sé si es lo más indicado que nosotras hablemos al respecto, ¿no? Digo, no sé qué le parece. Dice a ti cosas, ¿eh? Que tiene también lentes. No, no, no. Yo no adivino el futuro. No, ni tampoco quiero hacerlo. A veces se me presentan, me tiran señales, pero eso es muy perturbador, ¿no? Sí. Y para vos es muy peligroso, Mecha. Estás tironeada por dos fuerzas. Me haces un favor, ¿le podés dar esto? Otra carta más. Por favor. Haz lo mismo que con las otras. Desasté de ella. ¿Por qué fuerzas? Por la vida y la muerte. Elvira, me tengo que ir a trabajar, ¿sabes? Y júlame. Está señalada, Mechita. Ay, se va clara, por favor. Es que cuando ella quiera más claridad la va a tener, Delicia. Me voy. ¿Ya la acompaño? Sí. Dejá. Sí, sí, sí. ¡Suscríbete al canal! Gracias.